¡Largaron la sexta carrera! Último el 6, Amir. Trata de hacer la delantera del Coco, a estirar tres cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera, el 8. First Star, medio cuerpo adentro, viene corriendo el número 1, Filber. Dos cuerpos y cuarto por fuera, corre Freddy Fang, medio cuerpo adentro, viene corriendo Attica, Serge a la cabeza, cero estrés, cuerpo y medio por fuera, corre el 10, La Remigia, tres cuerpos, viene corriendo el número 5, Saab Grey, medio cuerpo por fuera, corre el número 9, Dale Indio, tres cuerpos, cierra la marcha, Amir a los últimos 8, 150, adelante del Coco, tres cuartos de cuerpo, lo sigue Filber, cuerpo y medio por fuera, corre First Star, dos cuerpos, lo viene haciendo Attica, Serge, tres cuartos de cuerpo, corre, cero estrés a la cabeza, por fuera, La Remigia, tres cuartos, dos cuerpos adentro, viene corriendo el competidor, Freddy Fang, a dos cuerpos y medio, lo hace Saab Grey, tres cuartos, dos cuerpos por fuera, Dale Indio, dos cuerpos y cuarto adentro, Amir a los últimos 500 metros, y adelante del Coco, mantiene dos cuerpos de ventaja, lo sigue, cero estrés, medio cuerpo adentro, corre Filber, tres cuartos, dos cuerpos por fuera, Attica, Serge, comienza a volcar el codo, la de la sexta, ya están en la recta final, 300 para el disco, cero estrés a la cabeza, lo sigue por dentro, el competidor del Coco, abierto, lo hace Attica, Serge, por dentro, corre Filber, en los últimos 150, adelante, cero estrés, estiró varios cuerpos de ventaja, lo sigue del Coco, por fuera, corre Attica, Serge, abierto Saab Grey, en los últimos 20 metros, el cuatro, cero estrés, gana la sexta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.